Caracas es la capital de Venezuela. Es una ciudad vibrante que se localiza en un valle en el corazón de la cordillera de la costa, a 900 metros sobre el nivel del mar. Su patrón climático es del tipo sabana, según la clasificación Copping, cálido todo el año con estación seca. Cuenta con varios cauces de agua que la atraviesan y algunas lagunas que tienen poca relevancia a nivel nacional. Caracas se encuentra cerca de la costa, pero separada por una cadena montañosa. Ocupa una extensión aproximada de 350 kilómetros cuadrados y es la ciudad más poblada del país, contando con más de 5 millones de habitantes. Fue fundada el 25 de julio de 1567 por el conquistador español Diego de Luzada. En la actualidad, su principal aeropuerto internacional y el puerto se encuentran a 12 kilómetros al norte de la ciudad. Quedan unidos por una autopista rápida. Las principales vías, según su longitud y circulación vehicular, son la avenida Francisco Fajardo y la avenida Boyacá. Ambas atraviesan la ciudad de este a oeste. El tránsito de camiones en las avenidas y autopistas es más ordenado que en Santo Domingo. En cambio, comprobamos que los niveles de dióxido de carbono son muy altos. El sistema de metro de Caracas fue inaugurado en 1983. Cuenta con 71 kilómetros que recorren el área metropolitana en cinco líneas. Es uno de los más largos de América Latina y transporta 2 millones de personas diariamente. El sistema ferroviario nacional pretendía cubrir 13,600 kilómetros en 20 años para cubrir todo el país. Su impulso sucedió en 2006, pero actualmente se encuentra paralizado. Obtener un servicio de internet de 3 megabytes por un mes cuesta 17 dólares. El internet móvil resulta de difícil acceso a los turistas debido a la documentación que se exige y por los requisitos para acceder a una línea. Se estimaron unos 28 millones de venezolanos en el año 2018. La mayoría de la población del país se concentra en la costa y en el arco montañoso. La población es escasa en el resto del territorio. Las condiciones del país se hicieron muy difíciles. En el año 2003 se inició un éxodo de ciudadanos hacia el resto del mundo. Venezolanos de todas las clases sociales se han visto la necesidad de emigrar a otros países. En este gráfico puede observarse cómo la población del año 2020 se redujo hasta los mismos niveles. Desde principios del siglo XX, la industria petrolera es la actividad económica principal del país. Esto coloca la economía en el sector primario de la producción. El país produjo 678 mil barriles diarios de petróleo en agosto del año 2022, cubriendo cerca del 90% de las exportaciones totales. La economía de Venezuela se encuentra dolarizada. Aunque la moneda oficial es el bolívar, todo se compra o se vende en dólares estadounidenses. Un caso muy curioso que encontré fue el feriado bancario. Resulta que la banca venezolana tiene su propio calendario de días feriados. Es decir, los bancos no laboran ese día aunque la población se encuentra en plena productividad. Además del petróleo, Venezuela es especialmente rica en oro. Los datos disponibles de las concesiones mineras metálicas revelan la presencia de materiales como coltán, níquel y fosfato, concedidas a países como Canadá, Palestina y Turquía. Entre los años 2000 y 2020, Venezuela y China firmaron más de 470 acuerdos de cooperación bilateral para la extracción de minerales en el proyecto Arco Minero del Orinoco. La idea era diversificar la gran dependencia de Venezuela en el petróleo. Uno de sus primeros pasos fue la inversión y modernización del puerto de Palúa en los alrededores de Ciudad Guyana. La inauguración, que se realizaría en un año, duró cuatro. China terminó abandonando el proyecto por los obstáculos y los altos riesgos que encontró. Actualmente, Venezuela es quizá el país con mayor número de minas ilegales. El área del Esequibo no se encuentra bajo el control total del gobierno venezolano. Según se observa en las imágenes satelitales, el inicio de las actividades en la zona del Esequibo se remontan a los años 1970 y 1980. El lucrativo negocio del oro y la explotación minera en el sur de Venezuela lo controlan y disputan pandillas armadas locales, grupos paramilitares armados y poderosas facciones dentro del ejército. La violencia se desató en la región y se ha cuestionado el control de gobierno sobre el territorio. La violencia se desató en la región. La violencia se desató en la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad de Colonia Tobar se encuentra aún ahora al noroeste de Caracas. Se trata de un pequeño poblado que contaba en 2016 con 21.000 habitantes. Fue fundado por inmigrantes alemanes en 1843. Situado en la cima de la cordillera de la costa, a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar. La colonia Tobar se destaca por sus restaurantes, cafés, cervezas, tiendas y su clima. En 2013 tenía un estimado de 330.000 habitantes. Desde 1810 la ciudad posee la Universidad de los Andes, a la cual asisten muchos venezolanos y colombianos. Otras universidades e institutos tienen su sede allí, lo que la cataloga como la ciudad universitaria. Su altitud es de 1.630 metros sobre el nivel del mar. Sus temperaturas oscilan entre 15 y 23 grados Celsius y algunas ocasiones los picos de los alrededores se ven nevados. El páramo de la culata, el nevado, el teleférico y sus museos son algunas de las atracciones de la ciudad. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal.